Hola, soy Martín Ferreira y soy artista plástico enfocado en la cerámica. Llevo varios años dando talleres y exposiciones en Europa, Latinoamérica y México y mostrando mi trabajo en festivales como Ibai Dorá, Asalto o Art With Me. Además, tengo mi propia línea de cerámica que están a la venta en línea o en tiendas como Happening y el Moac en la Ciudad de México. Lo que más me gusta de la pasta cerámica es que es un material muy noble a la hora de modelar. Su plasticidad me permite plasmar lo que tengo en mente, mientras que su proceso me invita a reflexionar sobre los tiempos de la naturaleza. Admiro la manera en que algunas esculturas crean personajes con base a su época y dramatizan sus momentos de cambio. Intento incorporar este imaginario de mis piezas de cerámica para así modelar seres de barro con cualidades antropomórficas. En este curso de Domestika, aprenderás los principios básicos del modelado de personajes en cerámica. Como proyecto final, crearás un personaje modelado en barro, utilizando como herramienta las diferentes técnicas de construcción manual y la pintura en cerámica. Para comenzar, te hablaré de los diferentes materiales que utilizaremos, así como del proceso y el uso de herramientas. A continuación, bocetaremos las formas de nuestro personaje para visualizarlo dentro de un panorama con volumen y dimensión. Ya con la figura definida, realizaremos ejercicios de calentamiento. Te enseñaré cómo trabajar con placas, churros y a realizar la técnica de pelle. Después aplicaremos todos estos conocimientos en el modelado de nuestro personaje. Comenzaremos por su cabeza, para después pasar a torso, piernas, brazos y manos. Ya con todas las partes modeladas, las uniremos perfectamente, integrando vestimenta y una base para poder mantenerlo de pie. Más adelante, lijaremos y puliremos algunos detalles finales. Crearemos algunas texturas para darle el acabado deseado y dejarlas listas para pintar. Te mostraré cómo preparar y trabajar con bajo cubiertas y engobes para darle color a tu personaje. Además, te hablaré de los detalles para darle cocción en el horno y de cómo proteger y cuidar tu pieza durante el traslado al taller cerámico. Por último, te hablaré de las diferentes técnicas para realizar el esmaltado y te mostraré una técnica ancestral para sellar y dar brillo a tus piezas. Al terminar este curso, sabrás de cómo bocetar un personaje para su aplicación en cerámica, hasta cómo modelarlo y pintarlo para una coacción perfecta en el horno. Llena tus manos de barro y plasma tu imaginario en una pieza de cerámica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!